Nuestra ciudad nunca duerme. Y mientras usted descansa, el Departamento del Distrito Federal da mantenimiento a la ciudad. Enciende 350.000 luminarias, limpia y pinta puentes, bachea y barre 17.000 kilómetros de calles y avenidas que equivalen a recorrer diariamente el contorno del país. Este trabajo indispensable cuesta y las contribuciones ayudan a proporcionarlo. Cada contribución, una solución.